Buen día, buen día Toto, ¿cómo andás? Sí, el clima, arrancamos con el tema del clima, que veníamos con una sequía importantísima. Ahora, por suerte, esta semana se está acomodando y está recomponiendo un poco la humedad en el suelo, al menos en esta zona. Hay zonas donde todavía no ha llovido nada, pero todavía dan varios días con pronóstico de lluvia, así que esperemos que caiga donde tiene que caer y que ayude, porque la actividad agropecuaria lo necesita, lo necesita de gran manera. Como bien sabés, el agricultor, el que explota, el que trabaja el campo, trabaja una industria a cielo abierto, que siempre estamos mirando para arriba, nada, vos decías recién, no es algo que no hayas vivido, no, ya he pasado por otros periodos así de sequía, de inundación, y bueno, esos contratiempos sabemos que los tenemos, están dentro de las reglas de juego, sabemos que cada más o menos X cantidad de años algo de esto nos viene, pero bueno, los que no lo entienden muchas veces son nuestros dirigentes políticos que nos ponen reglas de juego diferentes permanentemente y a la incertidumbre que nos genera tener una industria a cielo abierto, donde año a año tenemos que ver cómo nos va a ir en lo productivo, porque a ver si el clima nos ayuda o no, además tenemos todos los contratiempos que nos genera la política, con políticas que van en contra de la producción, que nos ponen trabas a la hora de comercializar, y una presión impositiva mucho más alta que cualquier otra actividad comercial de la Argentina. ¿Cómo sería eso para poder explicarlo para el que no tiene mucha relación con el tema del campo? ¿Cuáles son las trabas que se puede describir? Bueno, nosotros, para ser bien gráficos, cada tres camiones de producción que sale del campo, tres camiones de soja, tres camiones de maíz, dos se van para pagar impuestos, y con el tercer camión, que es el que cobramos, tenemos que volver a sembrar el año siguiente, y encargar una nueva campaña y correr con todos los riesgos, el año que te fue bien y el año que te fue mal. Todos pagamos los impuestos, todo productor agropecuario paga los mismos impuestos, o similares impuestos que el resto de las actividades económicas, pero además tenemos las retenciones a la exportación, y trabas en la comercialización. Las retenciones van directamente sobre lo producido, son impuestos distorsivos, y esa no la tiene otra actividad. Además de eso, las trabas en la comercialización, la comercialización y los impedimientos que ponen para exportar nuestros productos, que hacen que no se pueda vender el exterior, y como lo que produce el campo sobra para lo que es el consumo interno, los exportadores le terminan comprando al productor en un valor mucho menor que el mercado internacional, porque al haber excedente, el productor tiene que vender, porque tiene que pagar los compromisos que tiene, tiene que volver a sembrar, tiene que pagar el arreglo de una máquina, el gasoil, los insumos que necesita para producir, y entonces vende, aunque venda a un precio mucho menor de lo que podría vender. Son un montón de trabas que realmente son muy difíciles de entender, como bien decías, el que no está en el rubro le cuesta entender, pero es realmente así, es muy difícil producir acá, con un gobierno que en vez de apoyar al campo, que es quien año tras año le da la mayor cantidad de ingresos a la Argentina, la mayor cantidad de ingresos de dólares reales a la Argentina, se las da el campo, y el gobierno se empecina en generar políticas que van en contra de la producción agropecuaria. Otra traba muy grande y otro impedimiento o una especie de impuesto encubierto que tiene el campo es el desdoblamiento cambiario. Nosotros, la totalidad de nuestros insumos o casi la totalidad de nuestros insumos están relacionados a valor dólar, pero al dólar de 210 pesos, que es el dólar real, el otro no existe, todos bien sabemos que es un dólar ficticio, el dólar oficial. Y nosotros compramos entonces al dólar de 210 y vendemos al dólar de 105, ¿cuánto está el oficial? 105. 105 menos retenciones. O sea, según el producto, terminamos vendiendo una soja con un dólar de 70 pesos, un maíz con un dólar de 80 y pico y el trigo también, con un dólar de 80 y pico, porque tienen otra licuota de retención. Pero bueno, esa es otra traba y otro impuesto encubierto que tiene el campo, que es el desdoblamiento cambiario. Tal vez sea el más fuerte y significativo. realmente es muy difícil, se hace imposible. Hace pocos días hubo en Amstron una asamblea grande de productores donde un reclamo muy fuerte, más que toda la dirigencia agropecuaria, un reclamo a la mesa de enlace para que se deje de asistir a conversaciones y charlas con el ministro que no llevaban a nada, simplemente el ministro les estaba como enroscando la víbora y los llevaba y los tenían en conversaciones y después de que salía de estar con ellos, salía y tomaban medidas que seguían perjudicando a la producción. El reclamo de los productores del otro día de Amstron fue ponerse mucho más firme a la mesa de enlace que la veíamos muy tibia, muy timorata, sin fuerza y sin convicción que salga realmente a defender a los productores agropecuarios, que se ponga en el lugar de los productores agropecuarios y que lidere el reclamo que las bases de la producción agropecuaria le están pidiendo. Creo que el reclamo más fuerte del otro día fue eso, además de pedir la eliminación total de las retenciones. Había un ambiente muy pesado el otro día porque todavía no había llovido nada, la seca era muy grande y se va a ver ya las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Buenos Aires ya están estimando un recorte importante en lo que va a ser la cosecha de soja, en lo que va a ser la cosecha de maíz, que está por la gran extensión de hectáreas que han sufrido esta sequía y que ya hay daños irreversibles. O sea, ese cultivo que sufrió hasta ahora ya va a rendir menos. Algunos se han perdido, como bien decís, y otros van a rendir mucho menos. Bueno, esos recortes ya se están viendo en la Bolsa y eso también se expresaba se expresaba el otro día en Armstrong. Así que, bueno, esperemos que el gobierno escuche. No creo, no le tengo mucha fe porque creo que es un gobierno que ya tiene sus bajadas de línea establecidas y que creo que hay algo más económico que el plan que puedan tener que los limita a hacer algo a favor del campo, que es lo ideológico, que es muy difícil de... va a ser muy difícil llegar a un acuerdo a que puedan ir en algo a favor de la producción agropecuaria. También en aquella asamblea de Armstrong, y me quedé con Armstrong, pero bueno, creo que estaba bueno explayarse en el tema porque fue importante, fue algo muy mediático, se vio en todos lados. También se estableció hacer una próxima reunión y ya ahí, esa próxima asamblea, no reunión, perdón, que va a ser en Alcorta, donde fue allá a principios de 1900 del famoso grito de Alcorta, hacer una próxima asamblea donde ahí ya se van a establecer los pasos a seguir en caso de que el gobierno siga atacando y perjudicando a la producción agropecuaria. Santos, ¿y en Navarro cómo ves la situación? Porque todos dependemos de lo que suceda en el país, pero Navarro también tiene su mundo, tiene su sector, muchas veces por trabajo, porque el hombre de campo está todo el día metido en lo que es el tema del desarrollo, no tiene una vía social en la que todo el mundo puede saber, o una prensa que pueda estar explicando todo lo que se hace todo el tiempo, como que el vecino común tiene en algunos, a veces hasta por una bajada también de línea de que el campo se abusa o tiene demasiado, todo eso es bastante difícil de entenderlo, para el que no entiende. qué importancia tiene el sector agropecuario en el vecino común, el tipo que tiene su comercio, su negocio, que dice, a mí el campo que me da, te hace esa pregunta, y por ahí viene de arriba, estos están llenos y siguen pidiendo, viste que quedó como una frase, hasta que algún amigo te lo puede decir en chiste, andan en las 4x4, bueno, qué puede explicarle al tipo común a los que no entendemos mucho de economía y del campo. Bueno, las 4x4 es como vos decís, es algo que es muy real, siempre te dicen, vos andás en una 4x4 y te quejas. Los políticos también. Pero bueno, el político anda por asfalto, yo le quiero decir al que cuestiona la persona de campo que anda en una 4x4, es que trate de entrar un día como hoy, después de que hay una lluvia grande que trate de hacer 5, 6, 10 kilómetros, 20 kilómetros por tierra o por barro, a ver cómo le va en un auto, en los caminos que a veces están en estado deplorable, ¿no? Tal vez si hasta el campo hubiese asfalto, no haría falta la 4x4, porque en el campo por ahí te podés mover en cualquier otra cosa, en cualquier otro transporte, caballo, moto, cuatri, lo que sea, y no necesitarías la 4x4 para viajar. La verdad que se viaja mucho mejor en un auto de alta gama que en una 4x4, pero te aseguro que no haces ni 100 metros en un auto de alta gama que lo quieras meter en un camino de tierra un día como hoy. Entonces, realmente es un reclamo de alguien que no lo piense demasiado. Las 4x4 se necesitan porque son herramientas de trabajo, es la forma en que un vecino que vive en el campo pueda salir un día de urgencia si se le enferma un hijo o un familiar o si tiene cualquier otro tipo de urgencia o simplemente si quiere venir a comprar la mercadería al mercado de acá del pueblo. Realmente hay que pensarlo un poco más a la hora de criticar a la gente de campo cuando se dice que tiene una 4x4. por otro lado lo que me decía si Navarro como la mayoría de los pueblos del interior productivo de este país tienen mucha actividad agropecuaria mucha actividad ganadera en esta zona los tambos son muy importantes de hecho es la capital provincial del tambo Navarro y bueno este cuando cuando hay sequía como la que tuvimos con la que tuvimos hasta ahora se ve afectada la producción no solo la producción de forraje de pasto para para los animales de consumo inmediato digamos para que los animales coman día a día y sigan produciendo sino la capacidad de hacer reservas para el invierno se ve limitado también y eso va a afectar a la producción durante todo el invierno el tipo que no puede hacer rollos hoy que no puede hacer un silo que no puede hacer reservas para el invierno en el invierno va a tener problemas y seguramente va a producir menos y yendo a la parte política económica del campo respecto a Navarro y a de nuevo Navarro un pueblo más que tiene actividad agropecuaria como tantos otros como tantos otros que hay en la provincia y en el país que viven gran parte de lo que es la producción agropecuaria más allá de que los vecinos como vos decís por ahí no tengan tanta relación con el productor agropecuario gran parte de lo que se mueve en estos pueblos del interior productivo se mueven gracias al campo y cuando al campo le va mejor el productor lo va a gastar acá va a cambiar la camioneta la 4x4 va a cambiar un tractor o va a renovar su sembradora o va a hacer va a consumir más en el lugar donde está donde vive y cuando al campo le va mal esos gastos como cualquier economía desde una economía familiar de una casa a una empresa cuando no te va tan bien tenés que recortar y esos gastos no se pueden hacer y bueno uno dice bueno la camioneta la cambiaré en el que viene el tractor lo podré renovar cuando me vaya mejor y bueno eso es lo que pasa digamos la economía se mueve la economía de estos pueblos en gran parte se mueve de acuerdo a cómo le va al campo lo de lo de la relación con el con el productor agropecuario con los vecinos es algo que también lo he escuchado muchas veces vos lo decís vos bien lo decís y es un reclamo por ahí de la sociedad al productor rural que no se incorpora que no que no no está tan presente y bueno si la gente lo reclama por ahí un poco debe ser porque es porque tiene razón otro poco será porque también el productor vive por ahí en su lugar tranquilas adentro y y tiene poco contacto tal vez es una cuenta pendiente tal vez tengamos que buscar la manera de participar más en lo social en la parte este social de los pueblos que cada uno integra y fundamentalmente y esto sí creo que es una cuenta pendiente que tenemos desde desde la producción agropecuaria es involucrarnos muchísimo más en la en la política no hay no hay forma de que de que en un principio hablaba de de no tengo fe que este gobierno pueda llegar a cambiar algo y no si no estamos nosotros no estamos nosotros en los lugares de decisión no estamos en el consejo deliberante del pueblo no estamos en 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 este en la cámara baja o en la cámara alta de la provincia no estamos en la cámara baja o en la cámara alta de la nación este no tenemos un gobernador que provenga del campo no tenemos este peso político es una cuenta pendiente creo que cada uno de nosotros tiene que revisar un poco su tiempo y ver cuánto tiempo le puede dedicar a a involucrarse realmente y no es bueno si yo me meto en política tengo que llegar a ser senador nacional o diputado nacional no yo me meto en política y en mi lugar al menos en el consejo deliberante de mi pueblo tengo que generar un espacio y tengo que tratar de estar ahí porque ahí es donde empiezan a tomarse las decisiones si siempre lo dejamos para nosotros y las decisiones no van a ser a favor nuestro van a ser este nos van a ignorar porque no estamos representados realmente no estamos representados y es increíble que en un país que tiene tanta tanto peso en la economía nacional la actividad agropecuaria no podamos contar con con respaldo con apoyo con peso a la hora de 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 a la hora y en donde se toman las decisiones a nivel municipal provincial o nacional cuenta pendiente del campo santo muchas gracias y bueno seguimos en contacto santo muchas gracias a vos un saludo para todo Navarro y que tengan muy buen año gracias 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 Gracias.